No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona multitud errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno impressionante Digno solo ante ti Yo me inclino Señor Jesús, tú eres Digno eternamente Digno impresionante Digno eternamente Solo ante ti No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar Me inclino ante ti Me inclino ante ti Rey que perdona multitud errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno eternamente Impresionante Digno Digno Solo ante ti Yo me inclino посite Tú eres Digno 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 Y praise Your name Digno 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 Mira a los ojos del Rey Y donde estás Olvídate de todo a tu alrededor Y mira a los ojos del Rey El único que perdona a multitud de pecados Su misericordia se está renovando aquí Rendimos y decimos Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Vivo eternamente Vivo impresionante Vivo solo ante ti Yo me inclino Vivo solo ante ti Vivo solo ante ti